Cavalgaré Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferraré de tus cabellos Por no caer de ese galope Voy a atender a mis anhelos Antes que el día nos sofoque Me perderé de madrugada Para encontrarte en mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acostaré en tu regazo Sin importarme Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora El sol espera por nacer El sol espera por nacer Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer El sol espera por nacer Es una nueva La bienvenida Las estrellas del día Los que nos acercan Y las estrellas del día Te acercan Gracias.